El Colegio Médico Dominicano asegura que cuentan con un personal altamente capacitado para atender las emergencias que se presenten en los hospitales de la región durante esta Semana Santa. Así lo expresó el Dr. Cristian Ortiz, director en San Francisco de Macorís del Colegio Médico Dominicano. Estamos preparados, estamos acuartelados prácticamente todos los médicos a la espera de que cualquier evento que se presente, darle las mejores atenciones con todas las precariedades que tenemos, pero sí podemos darle el servicio necesario. Nada, eso es lo que tenemos. Se están egresando los pacientes más que puedan irse a sus casas para tener habitaciones disponibles por lo pronto en el área de maternidad, que es en el área donde yo me desenvuelvo. Estamos tratando de resolver todos los problemas para así tener disponibilidad para posibles traumas que se presenten durante la Semana Santa. Esperamos que así no sea. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.